2.45 Acompáñenos todos los martes y viernes a las 2.45 Tania, el título de su conferencia es Cantata a la Independencia Centroamericana, una reconstrucción de la obra de Rocío Sanz. De ahí se despliegan diferentes interrogantes desde su título. ¿Quién es Rocío Sanz? ¿Cuándo fue escrita la Cantata a la Independencia Centroamericana? ¿Por qué hay que reconstruir esta obra? Y tal vez vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Quién fue Rocío Sanz? Porque en su artículo sobre esta compositora usted escribe que el año 1971, es decir, el año de creación de esta obra, abrió una puerta por la que Rocío Sanz entró al país como compositora, que solamente hasta ese momento su familia y amistades cercanas sabían de su carrera. Entonces, ¿quién fue Rocío Sanz? Correcto. Bueno, ella nació en 1934 en San José y muy joven se fue junto con su madre a Estados Unidos. Ella empezó sus estudios musicales en el antiguo Conservatorio Nacional, hoy Escuela de Artes Musicales, y era estudiante de piano allá. Rocío Sanz inició sus estudios como pianista con su propia madre, ¿verdad? Que era una costumbre hasta ese entonces de que las señoras daban clases de piano en su casa y, bueno, pues su mamá era una pianista aventajada según cuentan las fuentes y así fue como ella empezó en la música. Pero Rocío Sanz, como le contaba, se va a Estados Unidos con la mamá. Allá vivían sus dos hermanos mayores. Continúa sus estudios musicales en California, pero pues les resultó difícil mantener los estudios allá. Usted sabe que para estudiar fuera del país, pues si no hay beca, es complicado. Entonces de allá ellas ambas se van a México y continúan ahí su vida. En el transcurso de sus estudios, ella decide dedicarse a la composición. Y pues el medio en el que se desenvolvía en México, pues era reconocida con el grupo que tenía con otros compositores. Ella, única mujer en Nueva Música de México. Y durante este tiempo, que fue su debut de 1958, pues ella estuvo visitando Costa Rica constantemente. Aquí tenía familiares y tenía amistades. Y su familia y sus amistades sabían que ella se dedicaba a la composición. Y fructuosamente intentó hacer mover su música aquí en el país. Y pues por eso es que yo digo que el 71 es lo que marca su entrada. Porque entonces en esas dificultades de que no lograba que su música sonara en Costa Rica, cuando en el 71, que es el año del que se celebra el 150 aniversario de la independencia, el sesquicentenario, y que además el Ministerio de Cultura empieza a funcionar bajo ese nombre, pues se convoca a varios concursos. Entre esos uno de composición, Carlos Luis Sáenz, que es quien escribe el texto, le avisa. Y pues se deciden hacer este proyecto. Ella gana el concurso. Y entonces es reconocida como compositora. ¿Y cómo fueron estas bases de este concurso? ¿Y cómo ella llegó a ser la ganadora de este? Bueno, el cartel decía que tenía que ser una obra para coro y banda. Y que tenía que durar 15 minutos. Esos eran los requisitos en cuanto a lo musical. Que si quería, podía incluir solista. También el texto podía ser propio o podía ser extraído de una obra literaria distinta. Pues aquí es donde ella trabaja en conjunto con don Carlos, a quien conocía desde niña y con quien había hecho otras colaboraciones, ella musicalizando sus poesías. Y bueno, entonces ella decide, elige tener un solista que es barítono, elige de textos que le enviaba don Carlos, elige algunos fragmentos, completan la, empiezan a trabajar en la obra, ella componiendo en su casa en México con el piano, ¿verdad? Como su instrumento principal de composición, escribiendo el área al barítono, escribiendo los coros, escribiendo desde el piano. Y la orquestación no logra hacerla a ella, le pide ayuda a un colega. Y esto es porque en medio del proceso, su madre que estaba aquí en Costa Rica fallece. Con todo y lo duro que fue ese evento, ella logra completar la obra, la envía, la envía aquí a Costa Rica, al Ministerio de Cultura, para que su jurado la evalúe. Y así es como gana el primer lugar. Tania, me llamó la atención la carta de Carlos Luis Sáenz, autor del texto de esta cantata, quien escribe lo siguiente. Y voy a citarlo. La independencia como hecho histórico en Centroamérica no ofrece material épico. Aunque yo sé hubo lucha y muertos, fusilados, ahorcados, desterrados, sacerdotes altivos que se expusieron a castigos y sanciones. Más, por otro lado, nuestra independencia ofrece un aspecto familiar, digo yo casero, que con frecuencia lleva a una cierta y bonachona comicidad. Por cierto, desde su calidad muy poética. Pero, ¿qué cuesta entonarla? Elevarla a letra artística para una cantata. Estas fueron palabras de Carlos Luis Sáenz. Entonces, ¿qué texto propuso Carlos Luis Sáenz? Y cómo está conformada la cantata con su texto. Ajá. Él, yo lo que rescato del texto que él le presenta a Rocío Sáenz, es el papel de Dolores Bedoya. Usted sabe que la historia se ha contado por mucho tiempo a partir de las figuras masculinas. Y si bien Dolores Bedoya está ahí en ciertos espacios de la historia centroamericana, no es una persona que reconocemos, no es el primer nombre que se nos viene a la mente cuando pensamos en la independencia. Entonces, esto en particular a mí me resulta muy importante en el contexto actual también y pues más en ese contexto de 1971, que él decida darle voz a esta mujer, no solo a ella, al pueblo también, porque es la colectividad resulta muy importante, pero que decida darle voz a esta mujer, en esta obra. Y particularmente que Rocío Sáenz elija a un barítono como solista. Entonces, pensando un poco en esa carta que él envía, es interesante porque muchas de las cantatas, cuando hablan de, están narrando hechos históricos, y en el caso de una independencia, pues lo que se espera es eso, es la guerra. No le tocó a Costa Rica, sino ya sabemos que nuestra nacionalidad, sentido de identidad nacional, se construye después con, con el 1856. Pero bueno, por eso es que él dice, bueno, no, no, no fue, no fue una tragedia en nuestro contexto, ¿verdad? Una tragedia en términos, en términos de guerra. Pero bueno, entonces, el, de todos los textos que él le envía, que no tenemos la totalidad de ese material, solo lo que Rocío Sáenz rescata para la cantata, él sí describe, él hace una contextualización de, de los hechos, desde ese momento, y que corresponde al primer movimiento, ese momento en que, antes de la conquista, o del encuentro de culturas, o el, todos los nombres que se, le ha intentado, poner al, a partir de 1900, ¿genocidio? No, no había. No, de 1492. Aunque sí podemos decir, ¿verdad? Sí, claro, totalmente. Este, entonces él habla, él describe, es una cuestión más, pastoril, si queremos decirlo así, en cuanto al texto, donde, describe el, el paisaje, ¿verdad? Es muy, muy común, en, en este tipo de, de narraciones, de cantatas, que narran un hecho como este. En el segundo movimiento, se enfoca específicamente, sobre el, los eventos, alrededor de la decisión, de la, toma de la decisión de la independencia, y el tercer movimiento, es más, ya el, ese nuevo día, ya, lograr, se logró la emancipación, ya hay libertad, a pesar de, de la, de la oposición, ¿verdad? Y, y bueno, pues un poco así es como, como se construye, este, es la narrativa, de, de la cantata. Por ejemplo, aquí estamos hablando de, la narrativa que propone, Carlos Luis Sainz, pero como la compositora, retrata esto, con herramientas musicales. Bueno, es interesante, porque ella está, escribiendo una obra, que corresponde, a un, concurso. Entonces, probablemente, ella dijo, bueno, aquí necesito, cumplir, con, con las expectativas. Y, a pesar de que, la cantata, es bastante, conservadora, en tanto a lo tonal, si lo comparamos, con otras obras de ella, y que ella, aprovecha, esos recursos musicales, cuando se usa poesía, que sugieren, o apoyan, el movimiento, de las olas, con la rítmica, o con los giros melódicos, hay un elemento, dentro de la retórica, que es el que, que es más revelador, y que resultó nuevo, en ese momento, hasta donde sabemos, dentro de la composición nacional, y es que cuando ella, recrea, el, la voz del pueblo, el murmullo, del pueblo, cuando se van pasando, la voz, de, de la, de la noticia, pues, usa el recurso, de la voz hablada, de la voz hablada, y también, ese recurso, de, de la voz hablada, en aumentación, es decir, que empiezan pocas voces, y se van sumando más, y cuando ya van pasando, cuando, como cuando se oye pasar una marcha, por ejemplo, verdad, que primero oye, de lo lejos, y luego, el, más, mucho más fuerte, y cuando se van alejando, nuevamente, pues, ella, ese es uno de los recursos, más importantes, que podríamos destacar, de la obra. Ahora, usted dice, que si existe, un, personaje femenino, Dolores Bedoya, pero, me llamó atención, y usted ya nos dijo, que, ella utiliza la voz de barítono, entonces, donde, donde está este personaje, como, como se representa, por medio de la música. Bueno, es que es por medio del texto, entonces, algunas veces, el, ella toma la voz, el papel de Dolores Bedoya, que es cuando está convocando al pueblo, cuando le dice, vamos, tenemos que ir a presionar, hay quienes quieren seguir, siendo parte de, de la corona. Y eso, son voces femeninas, o, no, eso es ella, el, el, el solista, diciéndolo, y también, cuando el coro, dice, se refiere a Dolores Bedoya, ahí es donde descubrimos, que el solista, es, muchas veces, una mujer, ¿verdad? Esto puede resultar confuso, porque, y más, si no conocemos la historia, ¿verdad? Entonces, cuando yo empecé a trabajar este texto, ya hace bastantes años, fue que, me di cuenta, ¿verdad? Ya revisándolo uno, y otra vez, y dije, no, un momento, esta es Dolores Bedoya, la que está hablando. entonces, es, a ver, no es evidente, porque no son mujeres, las que toman, no son voces femeninas, las que toman las palabras de Dolores Bedoya, ¿no? Porque, es, es el solista, ¿verdad? Que es el, la, digamos que la voz más importante, dentro de, de la obra, aunque aquí, eh, pienso que es más horizontal que vertical, porque el coro, también es, en su unidad, la voz más importante, ¿verdad? Entonces, sabemos que es ella, a partir del texto, a partir de la narración, no porque, diga, yo soy Dolores Bedoya, o no porque el coro, canten solo las mujeres, y digan, eh, le estamos dando voz a Dolores Bedoya, no, es por la lectura. Ahora, precisamente, esto yo quería preguntar, otra vez, volviendo a Carlos Luis Sáenz, porque sabemos que también el texto, aparte de la música, ganó el texto, ¿verdad? O sea, había como dos ganadores. Le daban premio, también, al autor de la letra. Ajá, sí. Y, Carlos Luis Sáenz, ¿cómo, es cercano a la historia, o es más bien, es muy metafórico, contando la historia de la independencia? Bueno, es que la historia de la independencia, se ha contado de forma tan romántica, ¿verdad? Romántica en el sentido, no de amor romántico, ¿verdad? Sino de esa idealización, de los hechos, y demás. su obra es literaria, es artística, entonces, es su interpretación. Sí es muy importante, y yo pienso que sí, cuando usted confronta las fuentes que hay sobre Dolores Bedoya, que efectivamente, ella fue una lideresa de la independencia, fue una heroína, fue prócer, ¿verdad? Entonces, él sí está apegado a la historia. Al mito, ¿verdad? Está más apegado a la historia, que todos los libros, por lo menos con los que nos enseñaban antes, que hablaban solo de los señores que tomaban las decisiones. Sabemos que la cantata a la independencia, recibió el primer premio, y usted nos puede contar acerca del jurado, porque me parecieron personas interesantísimas, y también la ceremonia del recibimiento del premio, y así mismo, la cantata a la independencia fue interpretada en Costa Rica. Ok. Bueno, si quiere, empecemos por lo de atrás para adelante. Ajá, ¿cuál era la última? Sí. Que se fue interpretada. Ajá. Este, no, no se interpretó. O sea, en el momento. Exacto. Se convoca el concurso, no solo el de música, como fue una celebración tan importante, así como probablemente será la del Bicentenario, no hubo solo, no se convocó solo un concurso de música, sino también de literatura, de poesía, qué sé yo, de varias cosas. Y entre, cada cartel incluía, decía, bueno, a la persona que gane se le publicara la obra, o cosas por el estilo. El cartel de música no decía eso. Omisión. Digamos que fue un error. Sin embargo, usted participa como compositora, y si gana, pues lo lógico es que toquen su música, ¿verdad? No se tocó la cantata, no se ejecutó en 1971 en Costa Rica, sí se hizo ese año en México. Aquí la partitura se extravía aparentemente, y por eso es que se logra el estreno nacional hasta 1984. Sí, que es mucho, muchos años después, 13 años después. Sí, mucho, demasiado. Demasiado, ¿verdad? Para esta fecha, ¿verdad? Claro. Para la fecha tan importante. Exactamente, y para el evento tan importante. Tania, perdón, en el artículo no viene, pero me gustaría saber, tal vez usted se ha averiguado, digamos, investigado alrededor de esta cantata. ¿Qué más, qué eventos más hubo en el país en 1971 dedicados a la independencia? ok. Bueno, este, todo esto no fue que se convocó de un día para otro, no fue así como organizar el primer simposio que organizamos como de un mes para el otro. No, años atrás del 71 se empezó a hablar del tema, se creó un, a través de un decreto, se conformó una comisión, la comisión del sesquicentenario, no fue una, un trabajo solamente de Costa Rica, sino que fue un trabajo en conjunto con las otras naciones centroamericanas, y aparte, como le decía, aparte del concurso de composición, se convocó también a concursos literarios, concursos de plásticas y otros. pues ya en este momento sinceramente no recuerdo muy bien qué otros eventos se dieron, pero sí, sí hubo una convocatoria muy importante, y pues se divulgó mucho la, pues, no la noticia de la cantata, pero sí toda la actividad, toda la celebración. El jurado, yo recuerdo por ahí apareció Bernal Flores, que me pareció un personaje muy importante para nuestro medio, y habían dos señores más, no sé si nos puede contar. Gerald Brown, y un director, que usted está familiarizada con esa pronunciación. A ver. Si lo decimos en español, sería como Ion Kubitschek. A Kubitschek. Imagino Kubitschek, sí, es como un checo, ¿verdad? Más o menos. Este último señor, pues, radicaba en Guatemala, en El Salvador, disculpe, y pues, le convocan para integrar ese jurado, o para completar ese jurado. Don Bernal y Gerald Brown, ellos eran parte del Ministerio de Cultura, eran colaboradores, y aquí me estoy fijando en mis notas, para no equivocarme, y Gerald Brown era el director del Departamento de Música del Ministerio de Cultura, según aparece en las fuentes. Y como esto es un evento del gobierno, pues, y de ese recién nacido Ministerio de Cultura, pues, entonces, supongo yo que conformaron el jurado con esos criterios. gente del propio ministerio, que son Don Bernal y Gerald Brown, y el director radicado en El Salvador. Sí, que es el externo, ¿verdad? Sí. Correcto. Ahora, creo que una vez usted mostró las fotos de celebración, o sea, más bien de premiación, y me pareció también hecho muy extraordinario, a pesar de que no fue, no fue interpretada la cantata, pero creo que era un importante evento. Muy importante, definitivamente, este, la premiación se hace en el Teatro Nacional, quienes reparten los premios, los pergaminos que le entregaron a Rocío Sanz y a Don Carlos Luis Sáenz, como muestra la fotografía, que es la que estamos, la que usó la Oficina de Producción de Artes Musicales para el afiche, este, y yo me imagino que la plata también que les dieron, ahí mismo se la dieron, sí, fue una gala que sucedió meses después, en octubre o en noviembre, me parece, junto con el presidente, ¿verdad? de ese mismo año. ¿Con Don Pepe Figuérez? No. No, en esa fotografía él no aparece. No, él no aparece. Sí, bien. Ahora, Tania, tal vez se me escapó algo que usted quiere, digamos, contarnos acerca de su artículo, me parece, había un subcapítulo dirigido entre Rocío Sanz y sus colaboradoras, ¿verdad? O sea, las personas, o los personajes femeninos que ayudaron a Rocío Sanz en promover su música, tal vez nos cuentas sobre ello. Claro, pues sí, generalmente identificamos y sucede en el caso de Rocío Sanz, que hay un acompañamiento de otras mujeres que son las que le ayudan especialmente a recuperar esta obra. Por un lado está Carmen Naranjo, quien fuese después de Alberto Cañas ministra de Cultura. Alberto Cañas también colaboró en la búsqueda de la obra, pero más importante Graciela Moreno. Graciela Moreno, desde su posición de directora del Teatro Nacional, pues tenía gran poder y gran injerencia en las cosas que sucedían en el gobierno, pero también había un asunto emocional, un asunto sentimental, y es que ellas eran medio hermanas, ¿verdad? Entonces, yo sospecho que es ella la que logra finalmente hacer que aparezca la música. Que cuando digo hacer que aparezca la música es que en el 71 no se hizo la cantata, y después la excusa era que no aparecía en la obra el manuscrito. Imagínense que según las cartas de Rocío Sanz, da la impresión de que ella, en medio de todo aquel momento tan duro del fallecimiento de su madre, y la premura por terminar la obra, pues ella manda lo que escribe y pareciera que no se dejó una copia, ¿verdad? Un manuscrito. Tenía que mandar tres copias. Entonces, cuando ella le empieza a escribir primero a Alberto Cañas y le dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuándo van a hacer mi obra? Y Alberto Cañas le manda memorándums al, en ese entonces, a Guido Sáenz, en ese entonces el viceministro, bueno, ¿dónde está la obra? Usted sabe que no tiene sentido que convoquemos un concurso musical si no hacemos sonar la música. No tiene sentido promover el desarrollo de las artes si no lo hacemos evidente. Él termina su periodo, viene después Carmen Naranjo y Rocío Sáenz continúa con las consultas. Bueno, ¿qué pasa con mi obra? Entonces, Carmen Naranjo le escribe nuevamente a la misma persona, Guido Sáenz que continúa ahí en el puesto y le dice, bueno, por favor consiga la música y dele necesito una copia para la compositora y otra copia para Bernal Flores. Cosa que es curiosa porque Bernal Flores también fue parte del jurado y tenía ahí su espacio y tenía también su cuota de poder. Bueno, esto continúa, esta búsqueda continúa. Luego interviene Rocío Sáenz, eh, Rocío Sáenz, este, Gabriela Moreno. Graciela. Ay, Graciela Moreno. Soy yo, soy yo que la confundí, perdón. y en conjunto con Samira Barquero, profesora de la Escuela de Artes Musicales, que más adelante cuando Rocío Sáenz fallece viaja a México para tratar de rescatar todo lo que pudiera de la obra de Rocío, pues en conjunto cuando ya aparece supuestamente la obra, pues es que se organiza un concierto en el Teatro Nacional en el 84 y se hace esta obra. Ahora, yo tengo dudas de que el documento que se haya usado para ese estreno haya sido la orquestación original, porque eso no lo tenemos disponible. Y luego cuando se hizo en el 94, después de que Rocío Sáenz falleció, pues también tengo dudas de que haya sido también el documento, la orquestación original. Dudas, más bien estoy casi segura de que no fue así, porque en el archivo histórico musical, aparte de el manuscrito que hay de Rocío Sáenz, que es la parte coral con el barítono, ¿verdad? El solista y la parte de piano, ¿verdad? Esa guía con ciertas anotaciones, que es el documento del que yo parto para hacer la reconstrucción. Hay una serie de partes individuales para cada instrumento, lo que llamamos partichelas. Y durante el trabajo de investigación confrontamos todas esas partes sueltas y en realidad no coinciden, no coinciden con la obra de Rocío Sáenz. Se acerca algunas cosas, pero otras cambia la armonía, la instrumentación no tiene nada que ver, ni siquiera corresponde a las bandas que teníamos, o que había a disposición en aquel momento. Entonces probablemente ese fue un intento a partir de un manuscrito de armar una orquestación que no salió muy bien, ¿verdad? Por lo que le estoy diciendo que no coincide con el texto de ella y pues eso fue lo que se usó. ¿Qué decisión tomaron ustedes o usted como investigadora para ahora tener esta obra ya cercana a la interpretación? O sea, este martes. ¿Decisiones en cuanto a la edición? Sí, a la edición, a la partitura y partichelas. Claro, pues el propósito para poder hacer circular la música, ¿verdad? Que se escuche y que se escuche durante las fiestas patrias, por decirlo así, ¿verdad? Porque ese fue el propósito de composición de la obra. Hice en conjunto con dos estudiantes, asistentes becarios, estudiantes de composición, partimos del análisis de toda la obra de Rocío Sanz que está en el archivo histórico musical para entender cómo ella escribía su música. No toda la música de Rocío Sanz suena igual. Es una compositora ecléctica, ¿verdad? Aprovecha distintas técnicas y demás. Pero sí, usted aprende a identificar rasgos, ¿verdad? Entonces, hicimos ese estudio primero para ver cómo trabajaban las armonías, cómo trabajaba la forma, la voz, ya que ella escribió tantísimo para voz, gracias a la amistad que tenía con Julia Araya. Y bueno, entonces, partimos de eso como para informar la reconstrucción y también de ese manuscrito que hay, porque en la parte de piano, ¿verdad? Que es de la que la base, ella dejó algunas indicaciones, ¿verdad? Por ahí, entre flauta, pícolo, trompeta. Entonces, nos apegamos a eso. Comparamos también, como le decía, con ese otro material que existe, un poco para ver si algunas cosas servían de apoyo. Y ya contando con esa instrumentación, con esa orquestación, trabajamos, hicimos consulta a los profesores Carlos Escalante y Carlos Castro. Primero, Carlos Escalante, que es el profesor de orquestación, para ver cómo habíamos, o sea, revisar las decisiones que habíamos tomado en cuanto al ensamble, a lo que originalmente era una banda. El coro quedó intacto. Simplemente, se hizo algunas correcciones en cuanto a la forma en que está, a la puntuación del texto, la organización del, o sea, la ubicación de las sílabas en relación a la música y también la disposición, porque ella escribe como se escribía antes para coro, que cada nota está separada, digamos, en las corcheas, cuando están unidas por barra. y pues tratamos de transformarlo a una forma de escritura un poco más moderna. Entonces,